Hola a todos y bienvenidos al canal. Hoy les traigo una revisión especial para quienes trabajan con compresores de aire. Vamos a revisar el kit de pistolas Stanley de 8 piezas, un conjunto ideal para múltiples aplicaciones, desde pintar y soplar, hasta inflar neumáticos. Sin duda, una herramienta versátil que puede facilitar cualquier tarea en tu taller o en casa. Así que vamos a verlo en detalle. Al abrir la caja, lo primero que encontramos es una manguera espiral de 5 metros, que se extiende cómodamente mientras trabajas, sin desorden ni enredos, y es fácil de recoger cuando terminas. Viene equipada con conectores estándar, por lo que se adapta perfectamente a compresores como Miabac de 20 litros, garantizando compatibilidad y una excelente presión de aire. También tenemos la pistola para lavado a presión con agua, con un depósito para 0,5 litros de capacidad. Esta herramienta es ideal para limpiar con líquidos, como desengrasar motores o limpiar piezas mecánicas, perfecta para quienes realizan trabajos automotrices o de maquinaria. Además, destaca por su buena construcción, con una boquilla regulable, que te permite controlar el flujo del líquido según tus necesidades, ofreciendo un control preciso para diferentes aplicaciones. Su depósito es fácilmente desmontable, siendo necesario para rellenarla de líquido. Sin duda, es una opción robusta y eficiente para mantener tu equipo en óptimas condiciones. La siguiente herramienta en el kit es la pistola de pintura, que incluye un depósito extraíble con una capacidad para 0,5 litros de pintura. Es perfecta para proyectos de pintura ligeros o medianos, como muebles o superficies pequeñas. El depósito está fabricado en plástico resistente y transparente, lo que facilita ver la cantidad de pintura restante, evitando sorpresas mientras trabajas. La pistola es ergonómica y ligera, y cuenta con una boquilla de pintado y dos perillas ajustables. La perilla delantera permite regular el abanico de pintura, mientras que la perilla trasera controla el flujo de aire, lo que te permite trabajar con precisión y comodidad para obtener un acabado profesional. Además, el depósito es desmontable y está diseñado para evitar fugas de pintura, lo que garantiza un uso limpio y eficiente durante el proceso de pintado. Para rellenarlo, no es necesario desmontarlo de la pistola, ya que cuenta con una tapa superior, facilitando el acceso y permitiéndote añadir pintura de manera rápida y sin complicaciones. A continuación, tenemos la pistola sopladora, que consume 150 litros por minuto. Es ideal para limpiar polvo o suciedad en superficies difíciles de alcanzar o mantener tu espacio de trabajo limpio. Su diseño es cómodo, con un gatillo amplio y ergonómico, que facilita el uso prolongado sin cansancio. Perfecta para despejar tu área de trabajo de forma rápida y eficiente. Otra herramienta indispensable es la pistola para inflar ruedas, con una capacidad de 100 litros por minuto, y una capacidad de soportar hasta 12 bares de presión. Además de inflar, cuenta con un pulsador para desinflar neumáticos, lo que permite ajustar la presión con precisión. Esta pistola es extremadamente resistente y viene equipada con un manómetro protegido con goma para evitar daños por impactos, además de una boquilla estándar para inflar neumáticos de coches y bicicletas. En la caja también encontramos el manual de usuario, que incluye todas las instrucciones de uso y medidas de seguridad necesarias, junto con una lista de los accesorios que vienen en el kit, para asegurarte de que aproveches al máximo cada una de las herramientas. Por último, el kit trae un juego de tres piezas diseñado para inflar balones y otros inflables. Estas piezas se conectan fácilmente a la pistola de inflado, lo que te permite inflar todo tipo de objetos deportivos o recreativos sin complicaciones. Como mencioné antes, este kit utiliza la conexión serie ISO 6150B12, la más extendida del mercado. Esto garantiza que las pistolas se conecten fácilmente a la mayoría de los compresores de aire estándar, lo que hace que este kit sea extremadamente versátil y compatible con una amplia gama de equipos. En resumen, el kit de pistolas Stanley de 8 piezas es una excelente opción para quienes buscan versatilidad y calidad en sus herramientas neumáticas. Con él, podrás abordar una gran variedad de tareas de inflado, pintura y limpieza, todo con la garantía de calidad que caracteriza a Stanley. Espero que esta revisión les haya sido útil. No olviden suscribirse y darle me gusta si les ha gustado el vídeo. Nos vemos en la próxima.